Música Madre mía, casi me quedo sordo antes de empezar el vídeo, tío. Vamos a bajar un poco esto. En fin, muy buenas a todos. Y bienvenidos hoy a The House 2. Porque hay dos epilepsias. Hay la epilepsia que es enfermedad, que después se tienen que curar y tienen que medicar para controlar los ataques epilépticos. Pero hay otra epilepsia, que es la epilepsia que es demonio, es espíritu. Y es la que vamos a ver en este vídeo, el espíritu demoníaco de la casa esta de mierda, que no sé qué coño le pasa. Que menuda casa de mierda tienen. The House 2. Madre mía. Vamos a ver el intro. Get inside. ¿Qué pasa? Que tengo que buscar un martillo. Romper, romperá. Ah, la mierda. Bien, he roto. He roto su cul... No, he roto la puerta. Tú estás ahora dentro de la casa. Lo ha de encargar. Bueno, ya tiene el sistema procedural del primero. Bueno. Primera sala. The living room. La sala. Madre mía. La familia feliz. Madre mía. Si la niña parece un cadáver, por Dios. La madre. Bueno, la madre es la típica cuarentona de aquella época. Y el padre, el típico tío que va vestido elegante y que trae el pan a casa. Y esto que pone. 9 de septiembre de 1964. Sí, o sea, tiene tiempo. Yo puedo ver... Yo puedo... Puedo ver algo fuerte. Puedo ser algo fuerte en esta... O sea, puedo notar algo fuerte en esta casa. Actualmente puedo... Verlo... Puedo sentirlo desde el primer día. O sea, puedo sentir algo fuerte en esta casa. ¿No? O sea... Yo estoy como angustiado de alguna cosa. No sé cómo voy a salir. Increíble. Miráis es que aquí hay una sombra, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay algo más. Vamos a ver la tabla. Es que... Me hace gracia... La... La... La casa esta. Vale, vale. Hay que comprobar todo. Señores. Comprobar todo. Pero... Con cuidado. Con cuidado. No es siempre que está estable esto. Está a ver esto otra vez. Sí, o sea que en la casa hay algo chungo y... Y me mandan a mí como... 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 Ah. No. 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 Espero que esta vez no suelten sangre por los ojos, tío. Solo espero eso, tío. Ahora ya no funciona. No. Bueno. Ya empezamos espíritu. Mientras no echen sangre por los ojos, todo bien. Nada. No, es que... Echan sangre por todas partes, tío. Que parecen aquí un... Parece brutal doom esto, tío. Vale, y que... No hay nada más por pulsar. No. Bueno, está el... Bueno, llevamos tres minutos y no sé qué coño hay que hacer, la verdad. No sé qué coño hay que hacer. Arriba hay algo. No hay nada. Ay, bueno. Ya empezamos con la sangre. Por el amor de Dios. No. No. Me cago en su puta madre. Todos son screamers. Es que esto es miedo no da. Son sustos, tío. Vale, pues ya acaba el nivel, ¿no? Ahora que pone. 4 de enero de 1965. Algo. Ella... Como tal, que te está hablando sola. Ella está hablando con algo sola. Ella está riéndose durante la noche. Y ella... Está llamando a alguien. Uh. Interesante cuestión. Como que está llamando a algo. Pues no hay más nada. Vale, en el momento... Ya sabemos que siguen soltando sangre. Las casas soltan sangre aquí, ¿eh? En la mía, igual se te sale un trozo... Sale así un trozo de ladrillo. Pero no te echa sangre la puta casa, ¿sabes? Es como un poco... Un poco idiota eso, tío. No quiero nada. A ver, ¿qué? Oh, no. O sea, el año de nacimiento de la hija. El año de nacimiento de la hija. Vale... Escucho risas, ¿eh? Escucho risas. Escucho risas. Ella no, ¿eh? Ella no. Bueno. Bueno. Venga, ¿vamos a la siguiente sala o qué? Bien. Vamos a la siguiente sala. Vamos al baño. Siempre el segundo es el baño. Cinco minutos, ¿eh? The bedroom. The bathroom. The bathroom. Bueno, y que se puede tirar también... Ah, aquí no funciona el retrete. La Biblia. Hermanos. La Biblia tiene que estar presente en toda película que ponga seres demoníacos. Aparte con la Biblia. Ahí... Bueno, al menos no echa sangre. Eso es buena cosa. No echa sangre. No echa... El Nintendo. Esto es por jugar al Nintendo, ¿ves? Si no jugaréis. No. La Biblia. El santo sacramento de la Biblia, my brother. A ver. Hay algo más para abrir. No. No. Bueno, esto se abre. Están llamando a la puerta. Métete. Métete dentro. Bueno. O sea, están llamando a la puerta y te quedas en medio de la sala. Claro que sí. Es lo normal. Lo normal. Lo normal. O sea, viene un asesino a por ti. Me quedo en medio de la sala. Le voy a ponérselo fácil. Madre que te parió. Voy a ponérselo fácil al puto asesino. Es que no. Que no. O sea. No, mírame. Voy a clavar. Mira. Ya te cojo yo el cuchillo y me reviento yo el esófago. ¿Sabes? No. Ya. Ya no necesita que un asesino te mate. Ya te va. Le ahorras tú el trabajo. Eres buena persona hasta para eso. Eres buena persona hasta para morir. Madre que le parió. Mira qué coño hay que hacer. Ah, espera. Hay una cosa al lado de la Biblia, ¿no? Nah, la Biblia. Yo no entiendo. O sea. ¿Quién es el cara alfombra que va a este tipo de casas? De mañana, tío. De noche. Yo le gasto agua, ¿sabes? Gasta agua, hombre. La Biblia. Vale. Voy a ver si hay algo por el suelo. No veo nada. No. No hay nada misterioso. No hay nada misterioso. Yo le gasto agua, yo le gasto agua. Mira, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Y si coger la Biblia? No. Primero hay que abrir el agua y coger la puta Biblia. Entonces. ¿Ah? No. De verdad. ¿Por qué tienes que cerrar la puta cortina siempre, tío? O sea. A ver. Vamos a leer la Biblia. Venga. Amén, hermanos. My brother. A ver. ¿Se puede pasar la página o no? De verdad, tienen la Biblia de postureo, ¿sabes? O sea. La tienen ahí porque... ¡Oh! Mirad, no. Somos una casa diabólica. No. O sea. En serio. En serio. Somos una casa satánica. Vamos a morir. Pero ¿qué hay que hacer aquí? En esta casa de mierda, tío. Ah. O sea. Llaman a la puerta. Llaman a la puerta. Y yo lo que me interesa es abrir un grifo. O sea. Yo estaría acojonado. Metido aquí dentro. Y no me sacan ni pasado mañana, ¿sabes? Yo... Yo... Y el tío petan a la puerta. Y se pone a darle al grifo. O sea. Ya sabéis, señores. Si no queréis que os maten en una casa abandonada. Vosotros pulsar el grifo. Es la ley de vida, señores. Es la ley de vida. Pulsar un puto grifo. ¿Y ahora qué? Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? No, no hay nada. Que no entiendo, my brothers, que hay que pulsar ahora, tío. ¿Eh? No. Bueno, ya. Ya empezamos con espíritus. Dame la biblia o algo. Ya empezamos con espíritus. No, bueno. Bueno, la sangre. La sangre tiene que estar... Bueno, bueno, bueno. Todo echa sangre aquí. Todo tiene arterias y venas. Todo tiene sangre aquí. Dame la biblia. En serio, la biblia está manchada, tío. Ay, no te voy a joder. No, no te voy a joder. Madre mía. Madre mía. Voy a llevar un susto. Voy a llevar un susto que no va a ser poco. Voy a llevar un susto que me va a escuchar hasta el vecino que está allá en vivo, ¿sabes? O sea, está en el quinto coño y me va a escuchar el vecino. Madre que lo parió. I'm trolling. Just... Sorry for... O sea, perdóname. Yo tengo... Eh... A un niño, por favor. Olvídate de mí. Algo así es. Bueno, bueno. Pues yo tengo la biblia, ¿sabes? Es como... Es como... Es como el exodia de... Madre que me parió. Madre que me parió, cabrón. The fucking Bible. Es que mira, hay un puto cuerpo ahí colgado, tío. No. No. No, no. Y ahora no hay ni Dios. No, forgive me. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Bravo. Bueno, voy a hacer un corte y nos vemos en la siguiente parte de la casa que ya veis aquí que es la Habitación Shenzhen. Nos vemos ahora. Coño, ¿por qué se movió esto? Ah, ahí está. Bueno, vamos a continuar en la tercera sala ya. No, 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 esto. ¿Ya qué? Uh. ¿Qué es esto? Hostia puta. Certificación de adopción. O sea, la adoptaron. Nicole A. Marty. Tú fuiste adoptada oficialmente el 24 de diciembre de 1963 en Gulland Orphanites. En el orfanato de Gulland. Padres adoptivos. Miles Gerrush y Mary Rudge. Aprobado. Hostia puta. Flip, tío. A ver si se puede explicar algo más. Noche de amor. Te pone la de Navidad. Ni, ni. ¡Muere! Escuchan risa. ¿Qué cojones es eso? Hay algo que me dice que no debería seguir haciéndolo, pero yo lo hago porque me parece gracioso. No. Ella adora jugar. Vale. Ella está realmente bien. Vale. Y nunca se va a ir. Ella vuelve todas las noches. Su chuta madre. Juega conmigo. Pues venga, ya juego contigo, tío. Me va a reventar la máquina, tío. Qué bonito dibujo. Es como el típico dibujo que hace un niño, pero... Madre mía, con las sombritas de los cojones. Madre mía. Ya, ya. Muy bien. Señora, muy bien. Mujer. Que sí, venga. Que ya me diste el susto. Coño de tu madre. Pesada, coño. Pesada de un asco. Joder. La sala de trabajo. The working room. O... A ver, tiene que haber... ¿Qué es esto? Cuando está oscuro no me da buena spin a mí, eh. Ah, bueno. Pero si hay luces. ¿Qué es esto? Hostia. Authority. Acido... 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 De nitri... Nitri... O sea, ácido... Acido nítrico. Creo que se llama así, eh. O sea, ácido. Joder, ácido. Cago en la puta. No. Tiene que haber algo más. Aparte de un puto coso y de un puto poison. Tiene que haber algo más. Siempre tiene que haber algo más. Si no, pues... No, también funciona de cojones, amigo. Al menos no tienen corriente, oye. Que hay familias que no tienen corriente. Me cago, tío. Los fantasmas viven mejor que algunos. A ver. Sí, vale. Registro de... No sé qué. Vale. De aquí. Se puede resultar de la vez. De la volverlas para abajo. Y ahora no enciende. Ahora sí. No, tarda... Qué curioso. Siempre tarda en encender. Siempre tarda en encender luego, eh. Como, ¡ay, no! De repente soy un fantasma y ya no apago la corriente, o sea. Y ahora no enciende. Ahora sí. Vale. Algo más. Vale. El cable parece que está rompiendo, eh. De aquí. No. No. Y... Ah, espera. No. Entonces esto... Eh, no. No, no, no. No le doy pillado yo la cosa, eh. A ver. Aquí pone que es ácido ni nitrito de su madre. Ok. Bueno, los documentos históricos. Toda casa abandonada tiene que tenerlos. O si no se los llevo el dueño, claro. Esto es más random este juego, ¿no? Está en la penúltima sala ya. Su puta vida, tío. Bueno. Empieza a petar la anilla. Bueno. Ya empieza a petar. Lo fijáis, ¿no? Ahora no peta. Ahora peta. Es que no... Ahora no peta. Pero tampoco. Un poco. Y ahora sí. Tiene retraso. La niña tiene retraso mental. Esa... La niña tiene pobre retraso. Madre mía. No, no peta. Ahora sí. Tengo veneno, eh. Tengo veneno, eh. Que estoy muy loco yo. Que estoy muy, muy, muy loco yo. ¡Joder! Su puta madre. Bueno. Tío. Tío, hay un puto cadáver aquí, eh. Tío. Tío. Me cago en la hostia. Que coño. Que mal rollo, tío. Tío. Espacio. Bien. ¿Y nada más? No. Vale. ¿Y ahora qué hay que hacer para cargar esto? Vamos a tranquilizarnos ¿eh? Pero por el amor de dios, funcioname, no me jodas ahora, son la una de la mañana casi, estoy grabando esto de noche, madre que les pario a todos, en serio no es broma ¿eh? Bueno, no sé si se verá en el móvil pero ahí pone las 0 y 50, cabrones, las 0 y 50, a ver si puedo enseñaroslo, a ver coño, a ver, mira, 0 y 50, ahí lo pone, no sé si se ve pero son las 0 y 50, lo estoy grabando casi a la una de la mañana este juego, ¿yo por qué soy así? Soy un masoquista de mierda tío, a ver, me mola, el rollo este de terror a las tontas de la mañana, a ver, ¿dónde seguiría la hija de perra esa? Mira que se hace con el poison este, vale, ¿y ahora qué? Nooo... Hay que esperar señores, hay que ser pacientes... Vale, ya lo vi Vale, yo te puedo ver, tú no puedes estar aquí o algo así, descansa en paz, mi pobre niño Me cago, me cago, me cago en la puta, ¿qué coño, tío? ¿What the fuck? Why? The safe room...Bien. Ahora hay que adivinar un número...¿cuál es el número? ¿Cuál es el número? Voy a poner el más mítico de todos. No. ¿Cuál será? ¿Cuál será la clave? ¿1947? Puede ser. A ver, coño. ¿1900? ¿1947? Correcto, porque la niña la adoptaron en 1947. O sea, la niña nació en 1947, pero la adoptaron en 1963. ¿Por qué? Porque yo maté a madre mamá porque yo tengo que vivir nunca más. Y aquí aparece la niña de los cojones. Y va a dar el susto del año. A ver, niña. No te hagas de rogar. Que no te hagas de rogar, coño. Dame el sustito. Dame aquí. Aquí, en el pecho. En el pecho, dámelo. Venga, da. Venga. Venga, que eres cansina. Ahora se hace la interesante. Claro, como antes por toda la casa estuviste. Mira, ahí está. Era un... ¡Waaaa! Venga. Sí, venga. Dame el Screamer ya. Venga. Venga. Ya está. Ya está. Muy bien. Pues bueno, chavales. Hasta aquí The House 2. Está bien para conocer juegos de terror de clics. Así que, bueno, podéis disfrutarlos o no. Así que, gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Este vídeo fue largo, ¿eh? Joder, si fue. Este duro más. Adiós.